Llamaremos esto el episodio 1 de cómo hacer unas camas de cultivo. En nuestro huerto nuestras camas de cultivo tienen que tener soporte ya que estamos en pendiente, así que ocupamos unas maderas de 2 por 6 pulgadas que sujetamos con unos ángulos de metal a los que le hicimos un hoyito para poder ponerle tornillos. En realidad no es necesario, es simplemente nuestra preferencia. Regularmente armamos varias camas de cultivo, tenemos unas anteriores que no quedaron tan bien y la experiencia nos ha llevado acá, así que aquí las estamos nivelando y bueno, las rellenamos con tierra o con madera según sea la necesidad, ya que nuestro terreno es bastante inclinado para varios sitios. Y bueno, acá estamos poniéndole cartón. El cartón ayuda a mantener a raya el crecimiento de las malezas y le da tiempo a los cultivos a poder crecer sanamente. Y nosotros compostamos en un método que se llama Boccaccio, así que lo añadimos a las camas de cultivo y lo dejamos descansar entre 2 a 4 semanas antes de poner nuestras plantitas. Y bueno, en un par de semanas ya nuestras plantitas podrán irse a la tierra y estarán en un suelo súper nutrido y súper rico para crecer. Si te gustaría saber más, seguiremos compartiendo todo lo que vamos avanzando en nuestro huerto y así podrás aprender con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!